Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de hoy. Empecemos por las damas y empecemos por los reencuentros. Porque Susana Mangana ha vuelto. ¿Qué tal, Susana? He vuelto, he vuelto al paisito después de dos semanas por mi tierra. Así que bueno, me recibió la lluvia, pero igual está más calentito que lo que dejé atrás en el País Vasco. Llovía mucho también allí, una Semana Santa, allí sí la llamamos Semana Santa, llena de procesiones, pero con mucha lluvia. ¿Lluvia y frío? Lluvia y frío, sí, en el norte del País Vasco hacía frío, sí. Bueno, supongo que ha sido una gran inmersión familiar. Sí, ya lo creo. Todos se reían, decían que tenía un acentito medio argentino y yo corregía y decía no, argentino no, en todo caso uruguayo. Pero bueno, ya luego empecé a recuperar palabras que dejo de usar cuando llego aquí por razones bastante obvias. Bueno, seguimos. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Oscar Sarlo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y Fernando Escriña. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están todos? Un gusto también reencontrarnos porque ustedes han estado en distintas mesas últimamente. Hoy estamos con los hombres invitados. Ah, sí, sí, sí. Ustedes son las locatarias. Las locatarias. A mí ha salido nuestra pareja estrella, cada vez están más íntimos, más amiguitos, peligrosos. Vamos al primero de nuestros temas, quizás el tema de conversación por estas horas a partir del anuncio sorpresivo que se produjo en el día de ayer. Antel y la Intendencia de Montevideo informaron que la empresa telefónica estatal invertirá 40 millones de dólares en la reconstrucción y gestión del cilindro municipal, cuyo techo, como seguramente ustedes recuerdan, cayó, se destruyó en un incendio ocurrido en octubre de 2010, un incendio que también dañó la estructura del Estado. En la conferencia de prensa en la que se realizó este anuncio, la presidente de Antel, Carolina Cose, dijo que el Antel Arena, como se llamará el nuevo complejo, está concebido como un estadio multifuncional de alta tecnología, tanto en la construcción como en el equipamiento, que además será capaz de adaptarse a las diferentes necesidades de recitales artísticos, conciertos y espectáculos deportivos. Por otra parte, Carolina Cose explicó que el nuevo estadio será similar a otros centros polifuncionales que poseen empresas y municipalidades en distintas ciudades del mundo. Antel, en esta materia, no está inventando nada, decía Carolina Cose. Cuando hacemos la inversión en fibra óptica, la inversión en cuarta generación, cuando llevamos adelante un proyecto con la educación primaria o secundaria, estamos usando el dinero de la empresa que es de todos los uruguayos. Y como yo les decía, este es un proyecto que forma parte de las telecomunicaciones modernas. Alcanza con ver más de 100 ejemplos en el mundo, en todo el mundo, no solo en el mundo desarrollado, de arenas de este tipo que son de empresas de telecomunicaciones. Eso ya casi no requiere explicación, es como obvio. Pero, pero, la novedad generó inmediatamente una polémica política muy fuerte. Desde la oposición se está pidiendo explicaciones, incluso se está citando al Parlamento, a las autoridades de Antel y al Ministro de Industria, Roberto Kereymerman, para que ahunden en las respuestas a los cuestionamientos que se han ido a formular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo vieron? Bueno, antes de meternos en la discusión política, que en este caso creo que era obvia, y que la hemos vivido en la mayoría de las grandes obras que se han hecho en Uruguay en los últimos tiempos, me parece que, a ver, voy a intentar separarlos tantos y me da el tiempo del reloj de arena, que justo no lo dio vuelta, no lo hice acordar ahora. Ah, lo hice acordar y me cabe en la fosa. Separarlos tantos por esto. ¿Qué está pasando con los entes públicos? Los entes públicos tienen determinadas reglas, algunas ya se han citado, que tienen que ver con la Constitución. El caso de Antel es muy especial, pero está encerrado en su propia, no quiero decir capricho, pero como en su propia obsesión por el monopolio. Por un lado Antel dice, yo soy monopólico y está defendiendo cosas insólitas, como los llamados estos celulares, que son los celulares de los que se salen de una empresa. Pero, por otro lado, Antel compite todo el tiempo con una cantidad de empresas, no solamente las obvias de telefonía móvil, sino otras de proveedoras de datos y demás. En esa confusión de roles, no sé, algo así como bipolarismo, entonces quedan este tipo de cosas. Para una empresa de telecomunicaciones en el mundo, decidir auspiciar, construir este tipo de cosas, para mí, es de lo más lógico del mundo, como dijo la Presidenta Cose. Para una empresa pública, sujeta a condiciones como las que ya se han mencionado de la Constitución, puede ser un poco más criticable pensar en cómo invertimos 40 millones de dólares en cosas que no tienen que ver con mi rubro directamente. Pero aún eso es discutible, porque el rubro de Antel es la tecnología. El rubro de Antel es asegurarse que los uruguayos utilicen las redes sociales, internet, los móviles, y sabemos que los jóvenes van por ese lado. Ayer se mostraron cifras, los espectáculos y la cultura mueven más tecnología que todo el resto de las categorías juntas. Entonces no digamos que Antel no debería estar involucrado, el Antel viejo tal vez no debería estar involucrado. En ese bipolarismo de si soy monopólico o no soy monopólico, queda metido este tema. Y lo último. Yo estoy de acuerdo en realidad con hacer este tipo de cosas. Y creo que cada vez que hemos discutido por la Torre de Antel, el edificio del Sodre, han sido discusiones que al final terminan saldadas por la realidad, y sin embargo seguimos llorando porque la estación de AFE está destrozada. Seguimos llorando. El día que le agarre un ente público vamos a armar lío. Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay que cuidar a veces las formas. En este caso, ¿qué pasa en el mundo? Una empresa telefónica común y corriente, lo que hace normalmente es poner muchos millones de dólares para auspiciar una arena. Puede haber, que yo no conozco, experiencias a las cuales construyen de cero. Yo no las conozco. En este caso están casi como construyendo de cero. Eso podría ser lo cuestionable, pero para mí en su conjunto... Otra posibilidad hubiese sido simplemente el auspicio, ¿no? Por eso estoy hablando. Antel auspicia el nuevo cilindro municipal y tiene derecho a que su marca, figure afuera, en el nombre del estadio y en las actividades que se desarrollan. Eso igual cuesta muchísimo, ¿no? Eso pasa en una cantidad de ejemplos de estadios en el mundo. Pienso en uno nomás, por citar un caso que no tiene nada que ver con telecomunicaciones, el Allianz Arena en Alemania, en Múnich, ¿no? Es un ejemplo. Ahí hay una compañía de seguros que le puso nombre a un estadio. Esa era una posibilidad. La otra es esta, la de ser quien corre con la inversión y después se ocupa de gestión normal durante 30 años, ¿no? La gestión, sí. ¿Oscar? Sí, a mí se me ocurren algunas reflexiones. La primera va por el lado de lo que decía Karina. De aquí en más, todo lo que se plantee desde cualquier órgano del gobierno o cercano al gobierno va a generar este tipo de reacciones. Entonces, en segundo lugar, las reacciones están en la medida del acierto, es decir, cuando generan tanto malestar y tan mal enfocado el malestar porque parecería que lo bueno sería no hacer nada con esto, se sigue apostando al fracaso, parecería que lo bueno era el fracaso de la licitación, cosa que no creo que haya sido así. Creo que si no salieron las licitaciones para el cilindro fue porque no daban con la talla de lo que estaba exigiendo el municipio. En tercer lugar, me parece una muy buena noticia, podemos discutir cualquier aspecto institucional, como planteaba Karina, pero es una muy buena noticia saber que se invierte ese volumen en una zona deprimida donde está amenazada con estar más deprimida todavía. Esto va a significar revertir muchas las inversiones. En cuarto lugar, me sorprende la reacción tan destemplada con esta cuestión que, repito, marca el éxito de la operación, seguramente, cuando no se tuvo la misma actitud cuando hace 10, 15 años, un presidente colorado decidió y ordenó a Antel que se hiciera el edificio de Antel mismo, una torre a todo lujo, con toda, que costó más del doble de lo que va a costar esto, solamente para salvar un proyecto que estaba hundido, que era el Plan Fénix. Bueno, ojo, fue polémico lo de la torre de las telecomunicaciones. Sí, bueno, fue polémico también, pero... Dentro del partido colorado mismo... Pero digamos que no tenía... Dentro del partido colorado mismo, recuerdo a Jorge Valle oponiéndose, y ni que hablar desde sectores de la entonces oposición, ¿no? Pero creíamos que era para uso propio, no tenía ninguna rentabilidad como puede tener esto que... Eso también es muy discutible. Bueno, pero hay números que van a ofrecer ellos. Entonces digo, se olvidan de esto. Y bueno, y en cuarto, en quinto lugar, simplemente apunto, algunos anotaron que es bueno destinar plata de todo el país o dinero de todo el fondo de todo el país para invertir en Montevideo. Bueno, no están invirtiendo en Montevideo, esto es el país. Y además, quiero señalar que Montevideo es como intendencia la más postergada en todas las distribuciones presupuestales, quiere decir que si Antel decidiera instalarse aquí, no está ni cerca, está compensando eso, tampoco es la función hacer eso, pero digo, en términos generales, no hay una mala distribución de las cosas. Bueno, por lo visto, todos ustedes tienen mucho para decir. A ver, en el caso de Fernando... Sí, yo quiero comenzar por lo que corresponde, que es por la formalidad. Acá no está en discusión si reconstruir el cilindro es bueno o malo. Como no estuvo en discusión cuando la intendencia lo descuidó al punto que se derrumbó después de 20 años de gestión, era eso bueno o malo. Acá no se trata de que la oposición no deja hacer. Ocurre que las cosas deben ser hechas por quien tiene competencias para ello. Y eso es lo que estamos discutiendo. El artículo 190 de la Constitución de la República es clarísimo y en la historia de las competencias de los entes autónomos y servicios descentralizados, precisamente en relación a su autonomía, se fue muy cuidadoso y muy escrupuloso en la descripción de los cometidos de estos entes. ¿Por qué? Porque justamente tienen contralores muy especiales y tienen una autonomía que se le pretende justamente aislar de los aspectos políticos. En teoría, por supuesto, pero siempre refirió a la norma constitucional. Leo el artículo 190 de la Constitución, dice, los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. Entonces ahora, cortar camino... Ahora hay que ir a la ley, que es lo que dice la ley de Antel. La ley de Antel es muy clara en cuanto a cuáles son los cometidos. Por supuesto, que si nosotros hacemos de un chicle, como por ejemplo se hacía con el concepto de seguridad nacional en otras épocas, donde el desarrollo terminaba siendo también parte de la seguridad nacional y todas esas interpretaciones, que no hacen otra cosa que justificar decisiones políticas, porque es la realidad. Yo digo, es terrible ser oficialista, porque yo me imagino googleando hoy todo el oficialismo duro a ver cómo justifican esta barbaridad inconstitucional, y yo digo lo siguiente, que además flaco favor se le hace al municipio de Montevideo, porque viene a demostrar por A más B el rotundo fracaso de esta administración que lleva un cuarto de siglo, pero que además renuncia en el convenio a competencias municipales que son absolutamente de los gobiernos departamentales, y que por tanto también este convenio que se va a firmar está plagado de ilegalidades, como por ejemplo el hecho que la Intendencia renuncia y se compromete de antemano a dar todas las excepciones que fueran necesarias para un proyecto que ni siquiera conoce y en el que a estar a las palabras de la Presidenta de Antena ni siquiera va a intervenir. Pero además se le incluye a este convenio una cláusula de confidencialidad entre dos entidades que administran dineros públicos. O sea, que es confidencial, confidencialidad, que además rige cinco años después de vencido el convenio. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá no se trata si el cilindro es bueno, lógicamente los vecinos de la zona van a estar contentos, pero ¿cómo no van a estar contentos si en 25 años de gestión municipal lo único que vieron fue, además de la mugre en que vive esa zona, fue demolerse el cilindro? ¿Cómo no va a estar contento el vecino? Pero ocurre que nosotros debemos tener otra responsabilidad, que lo jurídico debe estar, las formas son al fondo, hacen al fondo en las democracias, y esto es una verdadera barbaridad. Se dice el edificio de Antel, pero caramba, nadie discutía la competencia del edificio de Antel, y yo confieso, no fui de los partidarios de ese edificio de Antel, como por ejemplo, tampoco soy del edificio del Banco de la República, porque creo que hay otras prioridades y puede haber otros mecanismos. Pero este es un país donde tenemos dificultades de liceos, porque si se quiere favorecer la cultura en ese concepto tan amplio de la Presidenta Cose, ¿por qué no construimos liceos? ¿Por qué no favorecemos a las escuelas? Los museos, muchos de los cuales están literalmente destruidos, con obras importantísimas que se vienen abajo, y hoy nos enteramos por la prensa, como nos enteramos nosotros, se enteran hasta los propios legisladores del Frente Amplio, porque vamos a decir la cosa como son, que se van a gastar 40 millones de dólares cuando el Presidente de la Asamblea General, el Vicepresidente Astori, hace cuestión de dos semanas, salió a decir que había que regular el gasto público. Pero esto es una cachetada, esto es una vergüenza, esto no tiene absolutamente sentido, y yo creo que además de inconstitucional y de haber renunciado a la intendencia de una facultad que a mi juicio es intransferible, requiere un juicio político, y cómo no lo a un juicio me refiero, no al juicio que prevé la Constitución, me refiero a un concepto, a una respuesta política que se hace indispensable, pero ¿quién decide estas cosas en este gobierno? Que con un déficit que va a llegar al 3% del Producto Bruto, con una inflación presionada, estas son dos bibliotecas, y acá hay dos equipos económicos, y esta es la respuesta que le hace un sector del oficialismo a otro, donde hay autonomía. Hay más de un oyente que subraya en algo que mencionó al pasar Fernando, que la discusión por la torre de las telecomunicaciones fue una decisión, una discusión de tipo político, no de tipo jurídico, nadie decía que aquella fuera una resolución inconstitucional, en este caso, en cambio, estamos ante una presunta inconstitucionalidad. Oscar, ¿y vas a agregar algo tú? Sí, dos comentarios más, uno que me llama la atención, traté de mirar en la prensa si había alguna consignación de qué ha opinado el director de la minoría en Antel, y no encuentro nada. Que no hay. Y no sé si hay en este momento. No, no, ahora no hay. ¿No? Bueno, pero es curioso que no haya salido nada, ni siquiera para decir que... El director dijiste de la minoría. Es que no hay... Ah, claro, claro. Se desatornilló al cargo, a decir, del presidente, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, era un director perteneciente a Vamos Uruguay, que se retiró cuando Vamos Uruguay decidió que no tendría más representantes en los directorios. Después de alguna crítica, claro, me lo estoy olvidando de Mujica. Mujica se le va a dar a la regla. Digamos, de la cosa despectiva, si es sus directores, este director... Y no quedó, no se nombró otro. Bueno. No lo sé. Y en segundo lugar, lo de la inconstitucionalidad lo va a determinar, lo señalará el Tribunal de Cuentas, van a intervenir los organismos que tienen que intervenir en esto, cada cual puede tener su opinión, desde luego. Podríamos revisar todo lo que han hecho los entes autónomos en otra época, y quiero señalar que, si bien uno quisiera ser muy... nada mejor para un abogado que atenerse a los textos lo más literalmente posible, pero sabemos que los textos de la Constitución en materia de entes autónomos ya se vienen sanchando muchísimo, desde antes del Gobierno del Frente, con críticas de la doctrina, pero que toda la actividad que empezaron los organismos en materia de consultoría, en materia de desarrollo de una cantidad de actividades que no estaban permitidas genéricamente en la Constitución, que requerían las asociaciones, estaban desde mucho antes del Gobierno del Frente, ya fueron convalidadas por la Corte, diciendo que se debe interpretar, se autorizaron las convalidaciones genéricas para los entes autónomos leyes anteriores. Entonces, esto hay que esperar la interpretación, el problema de interpretación hay que esperar la interpretación de la Corte y del Tribunal de Cuenta. Lo demás es un debate político, efectivamente, que tiene que ver con los dineros públicos, tiene que ver con la integración social, tiene que ver con no dejar huecos en la sociedad. Eso es lo que me parece que tenemos que... Que el hueco quedó cuando se cayó el cilindro. Pero yo digo más, ¿dónde está el proyecto de participación público-privado? Que no era otra cosa que la concesión de obra pública a la que el Frente se opuso históricamente. Ahora se licitó una cárcel, pero ¿para qué se sacó esa ley con bombos y platillos? ¿Cómo se utilizó? Estamos en un momento de prosperidad y algunas veces uno tiene la sensación que no se está aprovechando en obra pública fuerte. Entonces, yo creo que la Presidenta Dantel está muy confundida. Quizás hace mucho tiempo que está en el cargo, que a veces estas cosas pasan, ¿verdad? Cuando la gente está mucho tiempo en los cargos. Bueno, ella tiene que defender su gestión y el proyecto que tiene entre manos. O sea, lo tiene que argumentar como mejor pueda. Todavía no escuchamos a Susana. No. Susana va a defender, hablando de la permanencia en el cargo, va a defender al rey de España. No, 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 mira, estas dos semanas, de lo menos que hablé fue... Estadio Carolina I. De lo menos que hablé fue el rey de España, daría para hablar mucho de la sensación, como decís aquí, térmica, de lo que piensan los españoles de los políticos. Fíjate cómo será la cosa que alababan todos al Papa Francisco. Con esto te digo todo, que lo veían un hombre muy humano, muy humilde, contrario a lo que tenemos allí como fauna política. Bueno, no, simplemente decir, bueno, Fernando ha hecho casi un análisis pormenorizado de por dónde vienen los fallos o los flancos débiles de este proyecto en la parte legal. A mí lo que me parece es que, como siempre, cuando hay un proyecto de esta envergadura, surgen las voces que dicen hay otras prioridades. Por supuesto que sí. Pero ahí entraríamos a preguntarnos, ¿es competencia de Antel invertir en los liceos? O seguramente venga otro y diga, eso no le corresponde a Antel o a otra ente pública. Karina también siempre analiza muy bien que cuando salen a promover y a promulgar otra ley, dice, pero si ya existía una anterior y no se hizo mucho caso, no se hizo buen uso de la misma. Es decir, a mí lo que me parece es que hay que sopesar, poner en la balanza qué se gana y qué se pierde como capital, como zona estratégica Montevideo en la región, con esta arena. Que luego también podríamos objetar el nombre, si es bueno utilizar ese nombre o no. A mí lo de arena después de lo de Madrid me suena un poquito peligroso. Creo que si finalmente se lleva a cabo esta obra... Estás hablando de lo que pasó en el Madrid Arena. En el Madrid Arena, exactamente. En la noche de Halloween. Exactamente. En la noche de Halloween, donde murieron más de una adolescente. Sí, 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 más de una joven, sí. Creo que fueron tres. El tema es que cuando se hacen este tipo de proyectos, que son polifuncionales, evidentemente el objetivo es cumplir con esa responsabilidad social hacia la sociedad. Es decir, darle un espacio donde tengan cabida el entretenimiento, el ocio, pero también la cultura. Y Uruguay ha apostado siempre a la educación, a la cultura, a distinguirse en la región por eso. Y creo que no debe abandonar esa faceta. Evidentemente coincido, Fernando, en que puede haber otras prioridades. Pero si la discusión va a ser ineternum para finalmente no hacer nada y tampoco revertir esos dineros a la educación pública, yo prefiero que hagan el Arena. Yo prefiero que Montevideo se vaya posicionando, que tenga realmente otro tipo de atractivo. No solo para los turistas, porque es raro que un turista venga de paso desde Colombia aquí y se entere que justo ese fin de semana tiene a Shakira cantando, por decir algo, ¿no? O sea, lo importante es que creo que Uruguay es un momento de justamente prosperidad y es donde se suelen acometer este tipo de proyectos que en un momento de austeridad, de crisis, no tendrían cabida. Me parece que si con eso ganamos todos los que vivimos aquí, gana también el país porque va no solo modernizándose, sino que también va adquiriendo ese tipo de nuevas tecnologías, de diseño arquitectónico que cumple con ciertas expectativas de la sociedad en el siglo XXI, me parece que es una buena noticia. Evidentemente, creo que la discusión política lo que sí debe apuntar es a que se cuide muy bien el gasto, a que el proyecto sea sólido, a que cumpla con las normas, las garantías de seguridad cuando haya, por ejemplo, un espectáculo de esta índole, para que justamente nos repitamos errores que han ocurrido en otros países que también tienen arenas similares. Me he quedado por retomar una idea que planteó Fernando, que me parece interesante, y voy a comentar simplemente que en una de las veces que estuve en Río, que fui a ver el zambódromo fuera de época de carnaval, me enteré ahí una cosa que nunca había leído, que durante todo el año, porque es una arena para una semana en el año, sin embargo me dijeron, no, pero acá funcionan escuelas, todo el año funcionan escuelas y liceos, en la parte baja. Digo, no estaría mal con lo que decía Fernando. Eso se planteó ayer, bibliotecas... Ah, bueno, no lo había visto ya. Que eso sí, efectivamente se puede poner, porque después que se hace el edificio se pueden conceder a otras instituciones que haya actividad permanente, porque si se prevé bien puede funcionar para todas las cosas. Está bueno todo lo que explicó Fernando, porque en realidad yo hacía referencia como de costado a todo lo de la Constitución, sin nombrar, sin nombrar, no, yo hacía referencia cuando dije el tema este de la personalidad confundida de Antel, y sí, tiene que ver con eso, capaz que, lo que pasa es que ahí entramos en una discusión complicadísima y obviamente esta administración de Antel no la va a querer dar, Antel tiene que seguir bajo la figura de un ente público como la que tiene ahora, tema para otra... Estoy de acuerdo, no es lindo ir en contra de la Constitución, debería haberse previsto mejor, y lamentablemente este gobierno ha demostrado que últimamente no está leyendo muy bien algunas leyes, pero aún así... Lo dirán los jueces. Seguramente, pero ya lo han dicho, ¿no? La Suprema Corte de Justicia lo he hecho dos veces en el último mes. No creo que esto llegue a la Suprema Corte de Justicia, pero bueno. Lo que quiero decir es, hay que discutir otras cosas. Para mí, en el Antel de hoy real, esto es importante, podría llegar a ser hasta interesante comercialmente, pero es cierto todo lo que dice Fernando. Por el costado tenés todo este problema. Desde la audiencia preguntan, por ejemplo, Luis, ¿de dónde saca Antel 40 millones de dólares para hacer esto? Antel tiene mucho más de 40 millones de dólares. ¿Por qué en vez de realizar esta inversión no nos da mejores servicios y más baratos? Es una pregunta que se reitera. Aquí la respuesta, bueno, mañana vamos a plantearle buena parte de estas interrogantes a la Presidente de Antel, que va a estar en nuestra entrevista central, pero algo ya adelantado. Primero, con respecto a los 40 millones de dólares, en las ganancias que tiene año a año Antel, no digo que sea ridícula la cifra, pero entra perfectamente. Entonces ahí aparece la pregunta, bueno, ¿no será que hay que bajar los precios de las tarifas para de esa forma favorecer al usuario? Ayer Carolina Cose contestó sobre esto, dijo, un simple cálculo aritmético marca que la inversión de 40 millones de dólares, si la dividimos entre los 4 millones de servicios que tiene Antel, da 10 dólares por servicio en total. Como el contrato es a 30 años, el costo de la inversión es de 30 centavos de dólar al año por servicio. Por lo tanto, estamos hablando de 5 pesos, 6 pesos al año que ahorraría cada servicio contratado por Antel. Y por lo tanto, dice ella, la rebaja en materia de tarifas que se obtendría de no realizar esta inversión, pero otro argumento que se podría dar ante eso, porque a mí son todos esos argumentos como cerrados. A ver, a mí me encanta que construyan más escuelas, pero esa plata está últimamente, esa plata está. Necesitamos también estos 40 millones de dólares, porque los 100 millones de dólares de la torre de Antel eran para asentamientos eventualmente. Siempre se mete a los pobres en todo esto, y los pobres siguen bien jorobados a pesar de que la plata se sigue gastando en ellos. Pero con respecto a eso de las tarifas, también se podría decir, si queremos ser justos, estamos recibiendo muchos hogares, no todos, pero cada vez más, y este año van a ser medio millón de hogares, fibra óptica por el mismo precio. En mi casa tengo más o menos 8 veces más velocidad de la que tenía por el mismo precio que pagaba antes. Que elegí yo un plan, obviamente. Yo qué sé, también hay gente que tiene internet absolutamente gratis. No estoy tratando de defender Antel, porque creo que hay una cantidad de tarifas que están altas. Pero bueno, hay siempre argumentos para todo. Yo quiero volver al aspecto formal, aun cuando me parece que la formalidad es un poco... Fuera de moda, ahora. No, no, en condición de abogado te procede. Estamos infectados de abogados, y yo qué sé qué, bueno. Pero digo, además... Infestado, perdón. Hay un tema que también creo que olfatea un poco, ya yendo a lo político, a un ánimo de salvar la gestión municipal, porque nada asegura que este complejo vaya a ser gestionado por Antel. Al punto tal que la cláusula octavo del convenio, en el punto 8, punto 1, dice Antel podrá contratar con terceros públicos o privados la gestión del complejo multifuncional. Quiere decir que, acá lo que tengo la impresión, que Antel, como ve que se está metiendo en un problema formidable, porque también sabemos que estas obras nunca salen lo que se presupuesta, creo que está previendo la posibilidad de tercerizarlo. Yo creo que es muy difícil para una administración llegar a las próximas elecciones con el cilindro en el estado en que se encuentra. Esa es la realidad. Entonces, seguramente la presidenta Antel viaja por el mundo, ve que existen determinadas estructuras con determinadas finalidades, y viene y la aplica. Pero ocurre que hay un ordenamiento jurídico, porque con ese criterio nos llevamos por delante todas las leyes. Entonces, si Antel, si hoy en negocio, no sé, la soja, que Antel se ponga a plantar soja. Es decir, ¿cuál es el sentido de los cometidos? Hay un principio que el doctor Sarlo Oscar lo conoce bien, que es el principio de especialidad, donde las personas físicas podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Sin embargo, el Estado solo puede hacer aquello que la ley le permite, porque precisamente estamos en un estado de derecho. Y ese principio de especialidad es el que creo que se va vulnerando. Y es cierto lo que dice Oscar, que se ha tratado de flexibilizar, pero siempre la flexibilización está más bien en la forma de gestionar y no en el cometido. ¿Verdad? Cuando se crean sociedades anónimas o el Estado participa, Antel, bueno, lo ha hecho, se ha hecho en gobiernos anteriores y se ha hecho también en este, buscan una participación accionaria para que esa sociedad anónima normalmente pueda manejarse, aun cuando esté 100% controlada por el Estado, pueda manejarse con una flexibilidad importante. Entonces acá no hay un problema si es bueno o malo reconstruir el cilindro, si la finalidad es sana o no. Acá hay un problema anterior, que es el ordenamiento jurídico. Y si nos llevamos por delante hoy esas leyes, mañana nos vamos a llevar otras. Porque los artículos de la Constitución son todos valiosos. No solo el de los derechos humanos. También en esto hay garantías en que se aplica el dinero de la gente. Y no nos dejemos encandilar con que es muy bueno y entonces va a haber integración social y que va a venir la gente. No, no. Que lo haga el que lo tiene que hacer, porque para eso hay una división de poderes, para eso hay una estructura y una división de competencias en el Estado. Entonces cualquiera hace cualquier cosa. El vicepresidente sale a decir que hay que bajar el gasto público. Salen todos los presidentes de ente, menos Carolina Cose, curiosamente, a decir, no, no, nosotros estamos dentro del presupuesto. Porque quizá el vicepresidente sospechaba esto que se venía. Porque es muy curioso que haya salido hace una semana y pico y es muy curioso también que nadie haya respondido ante él.